Muy buenas, aquí os traigo Battlefield 4 y como veréis, esto es jugando en TCT por equipos, presa de lancang y nos vamos a poner la clase de apoyo Y bueno, por primera vez subo un gameplay en HD de la Play 3, ¿vale? He conseguido una vermedia bastante barata gracias a AliasDelta, ¿vale? Un amigo mío Y bueno, le envío saludos desde aquí y aparte también dejaré el link de su canal Y bueno, vamos a tope, ¿vale? No ha cargado aún las texturas, las texturas Vamos por aquí, vamos, si nos topamos con alguien Igual, la verdad es que de lo que llevo grabando se ve muy bien, la calidad es muy buena Comparándola con una Conceptronic, que como que nadie se había enterado que iba uno por delante suyo, tío Muy mal, y me atacan por la espalda, ¿cómo no? Y bueno, eso es para dar agradecimientos de así Y nos vamos a poner la AECA 971 Ahí venga, recarga y... Es una maravilla grabar así, es como... Hombre, no es HD ya que es compuesto Pero la calidad es la misma, vamos Lo único que con menos brillo Con la HD es con más brillo Y nos vamos a tomar, topar con ese Perfecto, ahí adelante hay otro Toma ya doble baja, huye, huye Y conseguimos por fin la mira láser Aunque lo que yo quiero conseguir es... Eh... Láser Vale, nos vamos... Vamos a ir a por el de la izquierda Mira que ahí... Mira, ahí está su respawn Ya me sé el respawn de este mapa De tantas veces que he jugado Vale, venga, te doy Así da gusto, tío Así me da mucho gusto jugar a este gran juego Aunque le quede bastante grande No, 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 no Ay, qué mal, qué mal Me voy a poner mejor la de apoyo La Eka me gusta mucho Pero me gustaba más en el Battlefield 3 Aquí tiene un retroceso bastante mayor Comparado con el Battlefield 3 Así que nos vamos a poner el SG A mí este arma sí que me encanta Y más con esta mira Vale, perfecto Por fin carga las texturas a la primera No, no Tío, puta mierda el autoapuntado, tío No sé cómo se quita Y mira que he mirado en opciones Pero bueno, da igual A ver si comenzamos ya a tope Y bueno, este va a ser el primer gameplay Que vaya a subir Sea bueno o malo Da igual Más que nada es para probar Qué tal se ve Y la verdad que yo espero que se vea bien Aún no sé los resultados de este De cómo estoy grabando ni nada Vale, 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 vale Huye, huye, huye Agacha Muévete Ahí hay uno Es que no hay ni una, tío Sé que tiene que quedar uno Joder Chaval, que campero Pero da igual, doble Hemos hecho una doble baja Corre, corre, corre No, no hay nadie Aquí tampoco Joder, los cojones Que no hay nadie Ven aquí, pipiolo Pipiolo, camperillo Vale, perfecto Más racha de 3 Con la SG 553 Y por fin consigo El asa gruesa Aunque lo prefiero más Para la E.K. Pero bueno, este arma Es que me encanta Tú A recoger a mapolas Al campo Y me matan Con las famas Y mira Que me está disparando Uno con el francotirador Veamos 6-4 No es tan nada mal Aunque veáis 6-3 La muerte me va a contar Ahora mismo Ya veréis Tachan 6-4 Vale Salta Y opale Mira, ahí adelante están No sé en qué lado O vienen por el lado derecho Aunque Aquí es donde nosotros Debemos de respawnear Eso es lo que yo creo Ya que Los enemigos cuando están En esta zona Respawnean ahí Vale, vale, vale Te voy a ver Te voy a ver Perfecto Muy buena, chaval Tiene que haber otro Hay otro Bah Porque me da con la C 52 CQB Vaya Como se curran los nombres Machos Lo hacen cada vez Más complicado Así que venga Que quiero darles Un poco de camorra A estos Vale Este es nuestro respawne Vale Entonces el De los otros Han cambiado Y como sé dónde Son aquí los respawneos Enemigos Pues más fácil Mira Tú Muerto Vale Corre, corre, corre Corre, corre Vale No, no, no Ahí viene uno Ahí viene Me voy a topar con Aquí Lo tengo que topar Uff Huye, huye, huye No, 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 no El tío no se lo va a esperar No se lo esperaba Perfecto Vale A ver Ahí hay uno Campeando Campeos Campeos no faltan En este juego Ahí al fondo Mira Dale Que te voy a dar No te di Cuidado Vale, vale Están ahí Vale, vale Uff, uff Que más Esa jugada ha sido malísima Y bueno Vamos Diez, seis El mejor De nuestra patrulla Y del escuadrón Así que vamos Que demos guerra Venga Mira, ahí adelante Está subiendo las escaleras Se puede aprovechar De esa situación Perfecto Se va a dar una hostia terrible Eso hasta me ha dolido a mí Mira, viene por aquí Viene por aquí Lo tenemos delante No, no ¿Ha oído? Cuidado Uff Menos mal Menos mal que hay compañeros En este equipo Si no la hubiésemos cagado Vale Salta, salta, salta A ver Mira Ahí adelante hay uno Parece que no le voy a pillar Ni nada Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Y pillo yo Y pillo yo Y mira que le estaba disparando Más de una vez Pero no He pillado yo Diecis... Uy, diecisiete Once, siete Nos vamos a poner el franco aquí Y... Bueno, veréis que es la M4 O el M5 A40 A mí De los mejores francos Oh, casi pillas Casi pillas Casi pillas Pues no has pillado Vale Recarga O no Recarga Y el que venga por la izquierda Muere En este caso soy yo el que muere Por uno que venía por la izquierda Lethor X Once, ocho Bueno, no está nada mal Así que Esta partida Así que sí que la subiré Me voy a poner la SG Se me ha olvidado poner El Asa Ah, culpa mía Vale, ahí hay uno Veréis aquí Que no recarga la textura Ahora sí Vale, huye A ver Están ahí arriba Que no tenga lanzamisiles Vale Voy a disparar A él No Joder, joder Que viene, que viene Que viene, que viene La pistola La pistola La pistola, tío La pistola es la... Aquí es la clave La pistola es la clave Vale, por detrás tiene que venir uno Como no El tío de la AC El tío que susurraba Al asfalto Y bueno, aquí veréis Parece como que se está bloqueando Y pum, 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 pum No sé cuánto vamos No os lo he dicho Vamos 51, 55 Muy bien, la verdad Que está bastante nivelado A ver si pilla a estos ¿Qué es este en que pilla? Mira, el de ahí adelante Mira, aquí veo el arma Veo el arma No, no es nadie No es nadie Escóndete Escóndete Salta Pillarlos por detrás Toma ya, toma ya Aquí, pillando respawn Vale, vale Uff Asistencia Están ahí arriba Lo he visto, lo he visto Está marcado Ojo de chal No sé de dónde disparan Necesito Médico Aquí solamente tengo Para munición Salta Y salta Perfecto Vale, vale, vale Tienen que venir Por el lado derecho Mira, ahí hay uno Aprovechándose de la situación De la escalera Toma, hostia Que se ha dado Vale Salta Mira, están ahí Ahí están Dentro del edificio Van a intentar entrar A la fuerza Mira, ahí ¿Cómo no? ¿Cómo no, tío? Un tío campeando Di que sí No, no, nada Estaban Son seguratas Para entrar a la discoteca esa Y como no tengas Y como no tengas Bueno, como no seas VIP Pues no entras Entonces nos han volado Ya que como no soy premium Pues listo Te vuela Así que venga Ábrete la puerta El detector de metales Nos pilla Vale Cuidado, eh Vamos por aquí Hostia, tío Es que me da un gusto Grabar así en HD Hacía tiempo que no disfrutaba tanto Último hombre de la patrulla Sí, soy el último hombre Vale, 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 vale Y tan que peta esto, chaval Esa rosía que ha muerto A ver si les pillamos por aquí Joder, joder Hacedos la del goz La de agacharnos El bug de recargar Que no recarga A ver si les pillamos al que va por aquí Joder Pues sí, lo hemos pillado Aunque yo quería ir a por ese Bah No está una mal 19-12 Una partida muy entretenida Y encima Lo estáis viendo a 720 Por fin No en 720 Falso Así que subiré Más de este tipo de vídeos Si os gusta Vamos, que lo voy a subir si o sí Os gusta o no os guste Mira, ahí veo a uno Veo a uno Veo a uno Yo quiero a por ese Ese tiene mi nombre Joder, sí Una mierda tiene su nombre A ver, donde andé Venga ya Disparo en la cabeza Y no Tú Con la Scar H A lo tuyo Y lo que vamos a hacer ahora Vamos a cambiarnos La mira Me voy a poner la mira buena Apoyo La mira Ya se me va la olla Quería decir El Asa Ya que esto no sé si tiene Pero por la izquierda Pueden pillar varios No sé cuántos son Vale, ahí está Mira, como esto tiene Mira, eh Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Tú muerto Escóndete aquí Había otro Tiene que andar uno No, 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 no Hostia, tío No sé de dónde disparan Es lo que más me cuesta aquí Encontrar a los tíos que disparan Vale, 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 vale Cuidado, aquí hay que estar En bastante movimiento Va Hostia, tío Vi que sí Campeando desde Lo más alto de la presa Bueno Al lado de la presa No es el sitio más alto Pero bueno, es un sitio bastante Bueno Si juegas de francotirador Y bueno Nos vamos a poner la Q12 Ya que hemos estado Bastante jugando con ella Y nos hemos echado Una buena racha Vamos 83 93 Espero ganarla La tenemos que ganar A ver Vale, están ahí arriba Mira, ahí hay uno A ver si le pillo Vale, vale Tú muerto Este tío Qué bien va la Q12, ¿no? Vamos muy bien Vale, vale Te cubro, te cubro Soy tu guardaespaldas No Vale Escóndete aquí Que están en el lado derecho Ah, yo voy a ir a lo loco Qué cojones Y a ver si me topo con alguien Mira, ahí está campeando, tío Ahí está, hombre Di que sí Y vamos a terminar en nada 90 98 Venga Vale Ahí hay uno Para mí el último Mierda, mierda, mierda Va a tener que asomarse Sí, señor Para mí es el último El último 92 100 Bueno, hemos perdido Da igual Y veamos cómo hemos quedado Que no me he fijado Nada En los resultados En general Sé que íbamos De los primeros Veamos Venga, carga, carga, carga Quitamos esto Y bueno 23 14 Bueno, espero que os haya gustado Like y favoritos para más Y hasta otra